Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picazo, en esta ocasión para enseñaros un poco mi nuevo set de grabación, ¿por qué hago esta presentación un poquito así de estrangis? Bueno, quiero empezar a hacer directos en Twitch, quiero empezar a interaccionar con vosotros de forma más directa, poder atenderos en tiempo real a vuestras dudas y bueno, qué mejor que hacerlo en Twitch. Mi idea es, si puedo cumplirlo, espero que sí, hacer un directo a la semana, ¿vale? Un directo a la semana y en esta, la próxima semana, para ya para el jueves o miércoles jueves, tendremos nuestro primer directo con un par de invitados, Alejandro Almeida y David Oliva, que son dos cracks, ya los conoceréis. ¿Y sobre qué vamos a hablar en este primer directo? Pues bueno, quiero que sea un primer directo potente, en el cual vamos a coger ASP.NET Boiter Plate, lo estáis viendo en la pantalla, y no vamos a hacer como otro vídeo que tengo, que simplemente es contando que esto existe y cómo se crea un proyecto rápidamente. No, queremos crear un proyecto usando ASP.NET Boiter Plate y vamos a modificarlo para adaptar un poco a nuestras necesidades, es decir, vamos a añadir modelos, vamos a modificar el frontal en React, lo vamos a hacer en React para poder mandar peticiones a nuestro backend y vamos a explicar un poco cuál es la arquitectura que sigue ASP.NET Boiter Plate, cómo podemos extenderlo y cómo podemos hacer, en definitiva, en un par de horas, una aplicación de la nada a algo visible y algo que os pueda aportar. Yo creo que es un directo que va a merecer la pena y espero que estéis ahí. ¿Cómo no podéis perderos el directo? ¿Cómo podéis saber que cuándo se va a hacer ese directo? Yo digo que en principio quiero hacerlo una vez a la semana, miércoles o jueves, de 9 a 10 de la noche, dependerá un poco, para que también puedan acompañar a nuestros amigos de LATAM. ¿Cuál es el Twitch? Pues Twitch es y un qué, ¿vale? Esta es mi canal. Si queréis ir suscribiéndoos para que os lleguen las alertas de cuándo vaya a hacer un directo, intentaré por este medio, por YouTube, por Twitter, ya sabéis un poquito por los medios que yo tengo, de avisar con tiempo y también intentaré avisar de qué voy a hacer ese directo para ver si os interesa o no os interesa asistir al directo. No quiero liarme mucho más, solo quería presentaros un poco la iniciativa nueva que quiero hacer. Quiero presentaros el directo de la semana que viene, con lo que si me le deis a compartir este vídeo os lo agradecería mucho, pues para que tenga un poquito más de repercusión y la gente que esté interesada en estos directos puede acompañarnos. Y nos vemos la siguiente semana en el directo. Yo obviamente quiero dejarlo claro, yo voy a seguir con mis vídeos de YouTube, es otra forma de interaccionar con vosotros, pero no lo voy a dejar. No me paso a Twitch y dejo los vídeos de YouTube. Con un poquito de suerte tendremos para todos. Pues lo dicho, un abrazo y nos vemos en los directos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!